Saludos para Tony Almaguer Zamora, Shaitan Ares, Eric XCX, William HR y a Pablo. Los 5 primeros comentarios del anterior video. Hola que tal, soy Leon002 y sean bienvenidos a otro gameplay de Halo 5. Y esta vez toca de nuevo hacer el domingo de pendejadas. Y es que ya tengo una costumbre de estarme levantando cada fin de semana pensando, oye Leon, que pendejada puedo hacer ahora. Ok, un saludo para DanteGless1503. Me estaba preguntando, que puedo hacer ahora. Y me dije, bueno ya es costumbre meterme a Super Fiesta a grabar. Y me pregunté, que armas predominan en Super Fiesta. Y eso es obviamente las armas pesadas. Entonces, siguiendo con la tendencia de mis últimos videos, vamos a hacer esto. Porque ya se me hizo muy divertido. Voy a jugar Super Fiesta y si me toca un arma pesada, ahí corto el video y se chingó. Vamos a ver que pasa. Puede ser un video de un minuto, puede ser un video de hasta 5 minutos o incluso 10. Pero quiero establecer unas reglas. Puedo encontrar armas pesadas tiradas y no hay problema. Pero al momento de yo reaparecer después de una muerte y me toque un arma pesada, ya sea en la principal o en la secundaria, ahí termina el video. Vamos a hacer eso, esperamos a que encuentre partida y nos vemos en un momento. Ok, después de como unos 5 minutos, por fin encontró una partida. No sé, está un poquito lento el buscador o ya de plano hay poca gente jugando Halo 5. Me inclino por cualquiera de las dos. Pero bueno. Vamos a ver si puedo hacer que este gameplay dure más de... ¿Qué serán? ¿Cinco minutos? ¿Está bien? ¿Cinco minutos? Aunque la verdad es que no lo veo mucho. Ok, aquí empieza la partida. Estoy nervioso de ver que me toca al principio. ¡Váyanse a la mierda! ¡Váyanse a la mierda! ¡Váyanse a la mierda!